Yo creo que los venezolanos estamos cansados de que se burlen de nosotros. Eso que ha hecho Nicolás Maduro es una burla para los venezolanos. Yo me imagino que en su casa, no sé si en Miraflores, porque en la casona no parece que vive, deben estar comiendo muy bien. Es probable eso, me imagino que la primera combatiente no debe tener problemas para conseguir los alimentos, pero esa no es la realidad de las amas de casa de Venezuela. La realidad de quienes somos amas de casa en nuestro país es que no se consiguen los alimentos en el supermercado. Y eso cualquiera de los que nos está viendo, no importa qué color político es, de qué color se pone su franela, la realidad es que usted va a un supermercado y no hay harina para hacer arepa, no hay mantequilla, no hay pasta de dientes. Y si hay, pues bueno, es cualquier marca menos la que a usted le gusta. No hay lavaplato, no hay papel higiénico. Esas son las cosas que vivimos en las amas de casa de verdad. Y que, a ver, creando un ministerio para la felicidad, un viceministerio para la felicidad, no se resuelve el problema. No se resuelve el problema de que si usted tiene un hijo adolescente, como tengo muchas amigas que tienen hijos adolescentes, no pueden dormir si su hijo sale a la calle. Usted no piensa en cómo le va a ir a su hijo, sino en si va a regresar o no a la casa. O si usted lo matan o le matan a un familiar, usted no le van a poner ministerio de la felicidad, entonces ríase de la muerte. Es una burla contra los problemas que estamos viviendo los venezolanos. Y finalmente creo, con relación a ese tema, que usted tiene que estar muy triste para pretender que la felicidad se decreta. Porque en realidad eso no es posible, decretar la felicidad. Hay que resolver los problemas de la gente, de todos los venezolanos, para poder tener un pueblo verdaderamente feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!